Este video pertenece a la semana de 3 minutos o menos, edición universidades. Si te suscribes y dejas tu like, te regalaría un pan integral. Y este viernes llega el tan esperado 3 minutos o menos en 3 minutos o menos, especial millón de subs. Y pen en 3 minutos o menos. ¿Entiendes ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales, pero no sabes leer? ¿Comienzas a ver a tu compa de pelo largo con otros ojos? Y... ¡No pales! Bueno, entonces el Instituto Politécnico Nacional es para ti. Fundada por Lázaro, expropesión petrolera Cárdenas el 1 de enero de 1936 en la Ciudad de México. Creada para consolidar a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política. Para alcanzar el progreso social de la nación. En pocas palabras, para sacar ingenieros mamalones. ¡Oshi, oshi! Sin contar ingeniero civil e ingeniero industrial. Eso es como una licenciatura, tío Felimón. Aunque no me dejarás mentir, se ven muy frescos los panas. Danxito es una mamada que demerita en lo que otros estudian. Cada carrera tiene su cierto grado de complejidad. Por lo que... Ah bueno, adiós máster. Posicionándose siempre en los primeros lugares del país. La IPN, el Olimpo. Es la mejor escuela si quieres estudiar ingeniería en México. Aunque existen más carreras. Con 187.999 alumnos inscritos. Lo que equivale... Rico Pollo no me paga lo suficiente. Es más, ni me paga por publicidad, coño. El nivel de esta institución es excelente. Contando con egresados de la talla de Ernesto Cedillo, expresidente de México. O González Camarena, el creador de la Tera Color. Pero... ¿Qué puede esperar de estudiar en el IPN? Oh, tío, politécnico califragilístico. Capaz de inventar la cura de cáncer a base de nopal. ¿Qué quiere una novia a base de nopal? Pues verás, niña autista. Matemáticas hasta en la sopa. Pocas alumnas. No saber leer. Presumir lo difícil que es tu carrera y lo tanto que no duermes. A todos nos vale verga. Un canal de tele sin mensajes subliminales raros. No como otros. Burros en el campus. De cuatro patas y de dos. De ley tener que reprobar por lo menos una materia. Coso de profesores. Nadie se salva. Empezar en los julios. La curda, el foco o el shine. Enamorarte de una morrita de lesca. Ella es una princesa y tú eres un ogro. Comer un compache. Todas las morras que estudian ahí son la morra de los plumones. Libro. No, no conozco esa fórmula, bro. Tiene que ver con el concepto de parábola. Tampoco tiene papel de vallón. O por lo menos es lo que me dijeron. Sobre explotación de estudiantes. Tener ETS sin haber tenido relaciones ex... ETS, examen de título de suficiencia. El desenmascarado de acoso sexual contra alumnas es algo que tristemente también se encuentra dentro del IPN. Además del descontento de muchos alumnos con su administración. Si bien es una excelente escuela y todos los que van casi pierden su vida social para poder estudiar ahí. Es importante también estudiar en un lugar seguro. Solo queda esperar que el IPN sea el verdadero Olimpo Universitario de México. ¡Da tu globito! Cuentan que la burrita blanca se encontraba en los terrenos del Politécnico. Y eso entusiasmó tanto a los estudiantes y a los directivos que decidieron comprarla a su dueño original. ¡Aww! ¡Da tu globito! El mame del nopal es muy cierto. Combustible de nopal, fibra de nopal, detergente de nopal, insecticida de nopal, rayos láser para pelar nopal, novias de nopal... Y bueno, lo último no, pero no creo que falte mucho para que eso suceda. ¡Da tu globito! Hacer rituales artémicos en Animal Crossing es lo máximo. En conclusión... ¡Súbel esa madre! ¡Súbel esa madre! Gracias por ver el video.